El pasado sábado a la noche, sábado a la tardecita, nos informan sobre un accidente, bueno, aproximadamente 8 y 40 de la noche, en la cercanía de Curapalíhue, en la zona rural más precisamente, hacia el sur. Bueno, ahí nos informan a la policía de Río Bamba, bueno, unos caminos que por ahí, bueno, hacían difícil acceso de bomberos, pues bueno, para encontrar dicho accidente, y bueno, al llegar al mismo, se actúa en el rescate de una persona herida, que estaba con lesiones neves, la cual se trasladó al hospital de La Baulache. Y bueno, se contató que había dos personas más, que bueno, habían sido despedidas del vehículo, y bueno, estaban fallecidas. ¿Se pudo establecer las causas del accidente? Un vuelco, un vuelco, no sabe, no sabe, o sea, nosotros, bueno, no nos importa mucho eso, la policía quedó en investigar las causas del mismo, y bueno, aparentemente un vuelco de la camioneta produjo fatal desenlace, ¿no es cierto? ¿Se pudo establecer al menos en qué lugar, qué lugar de la camioneta ocupaban estas personas, sobre todo las fallecidas? ¿Iban dentro del vehículo? ¿Iban fuera en la caja? Mira, vos sabés que yo prácticamente, nosotros llegamos y no hacemos preguntas de ese tipo, porque bueno, eso les responde a la policía por ahí. Nosotros, sobre lo que actuamos, decimos que rescatamos al herido, y las personas que estaban afuera, si iban adentro de la camioneta o afuera, la verdad que no lo sé. ¿Cuántas dotaciones necesitaron de este rescate? Mira, con respecto a las dotaciones, fueron tres móviles, porque bueno, ante un accidente vehicular o personas atrapadas o fallecidas, lo que sea, se pone en marcha el protocolo que hemos implementado por esto del COVID. Y bueno, en una unidad van los que van a trabajar con el implicado, que van protegidos con los trajes de protección y todo lo demás, y las otras dos unidades, una para traslado y la otra para llevar los elementos de rescate. Cambiamos un poquito de tema, porque es imposible obviar la situación que se está viviendo en las sierras. Ustedes han prestado fuerzas, ¿verdad? Están continuamente en comunicación con distintas brigadas, con distintas localidades. ¿Esto es así? Sí, sí, positivo. Nosotros, en todas las actuaciones que hubo, el incendio de la sierra, todas las convocatorias, nosotros hemos participado. Con la camioneta, camioneta simple o la camioneta con Kee, con tres o cuatro personas. Prácticamente, bueno, estos últimos incendios que fueron los más grandes que se han desarrollado, la misma zona de Carlos Paz, la falda, y ahora inclusive la zona de Alpa Corral, se estuvieron actuando siempre. La verdad que la camioneta de la institución venía con los bomberos, se alicaba, se acomodaba nuevo, y salían tres bomberos más o cuatro bomberos más a seguir combatiendo el incendio. Una muy buena prestación de parte de nuestro cuartel, bueno, de nuestros bomberos, y bueno, y la verdad que puedo decir de casi toda la regional, de todos los cuarteles de la regional, una movilización plena, porque, bueno, el número de bomberos siempre pasó los 300, los 300 bomberos trabajando en los incendios y se mantenía. Entonces, bueno, eso quiere decir que la respuesta ante estas emergencias no deja de ser excelente. ¿En estos momentos hay todavía vecinos de nuestra localidad que están prestando fuerzas? Sí, sí, están los incendios de Alpa Corral, a Quiras. Están trabajando, contrasalmente, ya han hecho relevo, cuatro bomberos más de acá en esta localidad, y bueno, están haciendo contrafuegos y demás para proteger a la localidad de Quiras. Las albacas también están protegidas porque hay un frente muy grande de fuego entre medio de las sierras, que bueno, hasta que llegue a esas localidades, es probable que demore unas 24 horas más, y bueno, están dispuestos a hacer quemas controladas alrededor de las localidades como para proteger las mismas. Por último, preguntarle si desde el gobierno de la provincia de San Luis o desde las unidades de bomberos voluntarios desde allí de aquella provincia, ¿también se han puesto en contacto con ustedes o aún no? Con respecto a eso, no te puedo dar información porque bueno, eso lo maneja la mesa operativa que está en los centros, y no tengo comunicación con ellos. Pero sí me animo a decir que, o sea, entre bomberos siempre hay comunicación, más de todo entre provincias, vecinas, porque bueno, me invito a hacer con el tema de ayudas y demás. El tema, bueno, con el tema de la pandemia, en esto sabemos cómo son las disposiciones de las distintas provincias, entonces por ahí hay movilizaciones que se pueden hacer y hay movilizaciones que no. A riesgo de ser reiterativos, ¿cómo debemos concientizar a nuestros vecinos, sobre todo a todos aquellos que trabajan en el campo, de que la realización de estas quemas no son aconsejables, sobre todo con los vientos que hemos tenido en los últimos días y la gran sequía? Mira, gracias a Dios la zona de Levalle, lo que es nuestra jurisdicción, hemos tenido bastante pocas actuaciones, o sea, pocas actuaciones, no bastante, pocas actuaciones con respecto a las partes intencionales, porque a ver, es entendible que a lo mejor el vecino queme y bueno, por ahí lo hace sin medir las consecuencias. Pero la mayoría, la mayoría de los incendios que hemos tenido, esto a consecuencia de un cable roto, de líneas rurales, o el tren, casualmente de otra vuelta que nos tuvo mal traer en muy, muchos lados. Con respecto a los otros cuarteles de la zona, que ellos sí han tenido muy, mucha cantidad de incendios, la verdad que nosotros podemos decir que la parte nuestra hemos estado aliviados.